El 7 de junio, se celebra a la Beata María Teresa de Soubirán, fundadora de la Congregación de María Auxiliadora. A pesar que recordar su vida, es reconocer también que al interior de la Iglesia, también existe la traición y la calumnia. Pues esta dama de la fe, fue víctima de estos perjurios por parte de religiosas de la congregación fundada por ella misma. Esta joven, que con sólo 14 años de edad promete su voto de virginidad perpetua. Redireccionando todos sus esfuerzos para fundar una sociedad femenina, al estilo de las antiguas veguinas, que eran comunidades para mujeres de diferentes edades, y condiciones socioeconómicas, unidas sólo con el fin de llevar juntas una vida de caridad. Precisamente, de esta comunidad inicial fundada por la casi adolescente María Teresa de Soubirán, surgirá con la ayuda de un padre jesuita, dos congregaciones religiosas. La de María Auxiliadora, y la de María del Perpetuo Socorro, ambas dedicadas para la atención de las jóvenes pobres, en grave riesgo de caer en el libertinaje sexual, la prostitución y la vida inmoral. Luego de varios años de trabajo como madre fundadora, es removida del cargo por una religiosa inteligente y de edad madura, sobrevalorada por las autoridades obispales de la región, que abusando de la manipulación, intriga, y las mentiras, la desconoce como primera fundadora, causando que la expulsen de su propia congregación. Pero María Teresa, muy por el contrario de enfrentarse ante la usurpadora, acepta esta humillación sin murmurar ni pedir explicaciones a nadie. Esta humilde mujer, tenía fortaleza y conocimientos en la fe cristiana, que por mucho, le hubiesen servido para incursionar con éxito, en cualquier iglesia protestante. Sin embargo, ella no traiciona su fe, y acalla su dolor humano causado por la traición y la injusticia. Repitiendo. Todas las veces que fuesen necesario. Dios mío, Dios mío, yo sólo en ti confío. Dispón de mi vida, de mis acciones, y de mi obra. Así es como se reinventa, ingresando como una humilde postulante de cuarenta años de edad, en las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad, en donde siempre será vigilada como sospechosa de intrigas y de mala gestión, a causa de las calumnias que de ella se decían. Sin embargo, la penitencia y la oración, la harían progresar en un servicio silencioso, casi imperceptible para las otras hermanas, hasta que la muerte le sobrevino, lejos de sus religiosas. Totalmente ignorada y hasta despreciada. Sin embargo, poco tiempo después de su muerte, ascendería en la dirección de su instituto, una nueva madre general, que reconoció las grandes virtudes de la madre fundadora, como asimismo las mentiras y la soberbia de la usurpadora. Por lo que recuperó el cuerpo de María Teresa, reinstaurando así en la congregación de María Auxiliadora, el carisma primitivo instaurado por la fundadora María Teresa de Soubirán. Todas las penurias, las recriminaciones, y los dolores en vida, de esta Virgen fuerte, prudente, y silenciosa, serían recompensados el año 1946, cuando el Papa Pío XII, de rodillas, en la Basílica de San Pedro, veneró a esta humilde y humillada monjita, que ahora es recompensada por la gracia de Dios, nombrando la beata, y un modelo de virtud para todos aquellos que se abren paso en los caminos de la fe, enfrentando las calumnias, y la maldad humana. María Teresa de Soubirán, nació el año 1834, en Castenaudari, Francia. Como hija del conde de Soubirán, señor de la Louviere. Un año más tarde, nacería su única hermana sobreviviente, María, que más tarde se uniría con María Teresa, en la vida religiosa, y que compartiría con ella durante los últimos momentos de vida. Así, ambas niñas crecerían en un ambiente cómodo, pero simple y saturado de religiosidad. Su familia tenía el problema. Dios te confía y hace el bien. María Teresa, tenía dos tíos paternos, que eran religiosos, Paolo y Sofía. Ambos participaban en el Obispado de Pamiers, pero cuando María Teresa comienza hacia los catorce años, a fundar sus agrupaciones inspiradas en la Santísima Virgen. Ambos tíos, volcarán su espiritualidad, hacia la caridad, apoyando las obras de su sobrina. En 1838, cuando la pequeña María Teresa, tenía cuatro años de edad, enfermó de una severa fiebre tifoidea. Entonces, su padre junto a sus tíos, hicieron una manda a la Santísima Virgen María, que causó la recuperación de la niña, tan pronto como el sacerdote le impuso el escapulario de la Virgen del Carmen. En agradecimiento, el tío Paolo, la inscribió apenas con cinco años de edad, en la Asociación de los Hijos de María, en donde la niña sería instruida en el Catecismo de la Iglesia, destacando por su virtud, desde pequeñita. Los únicos maestros de María Teresa, fueron su madre y su tío. En sus notas íntimas, ella misma escribió acerca del paso de la niñez, hacia la juventud. Yo, hice mi primera comunión a los once años de edad, en 1845. Desde un principio, combatí fuertemente para mantenerme pura, tanto de obras, como de pensamientos. Fue un tiempo difícil, por ello, hice todos mis esfuerzos, para no ofender a nuestro Señor Jesucristo. A quien le pedí una vocación religiosa y mantenerme fiel para Él. Así, fue creciendo en mí, el deseo de alejarme de todo lo mundano y lo banal. Por ello, fui necesitando, de la soledad, para poder orar, y ofrendar pequeñas privaciones, que me hacían madurar en la fe en Dios. Por ello, mis padres, me concedieron un dormitorio bastante aislado en la casa, que yo convertí en un pequeño y humilde oratorio. En él, pasaba largas horas en meditación, frente a la imagen del sagrado corazón de Jesús, quien por medio de las meditaciones de los pasajes bíblicos, me hizo entender, acerca de la importancia de la vida interior y del desapego hacia las criaturas. También, comencé a valorar los sufrimientos y penurias, como medios para abandonarse ante el deseo de Dios. A los catorce años de edad hizo su primer voto temporal de virginidad, más tarde, a los dieciséis años, se hizo acompañar por su única hermana, María, en obras de caridad con las niñas más analfabetas y de escasos recursos. A esa edad intenta ingresar al Carmelo, extasiada por las lecturas de la doctora Santa Teresa de Jesús de Ávila, deseaba ardientemente, el convertirse en una carmelita, para vivir sólo para el Señor. Pero su tío, un hombre de jerarquía eclesiástica, no se lo permitió, porque él había visto en su joven sobrina, las cualidades suficientes para iniciar una sociedad piadosa en su ciudad natal de Castelnaudari. María Teresa, ahora con dieciocho años de edad, en un principio, no se sintió llamada a este tipo de vida, pero después de un retiro en Toulouse, decidió sacrificarse para hacer lo que su tío le aseguraba el ser la voluntad de Dios. En 1854, viajó hasta Gante. Durante un mes, para participar en una especie de noviciado, en un encuentro apostólico de setecientas veguinas, junto a trescientos invitados de diferentes parroquias e instituciones de la iglesia. De este retiro, la joven regresó con la idea de fundar una asociación de damas, al estilo de las veguinas, autogestionadas por ellas mismas, en el poblado del Buen Socorro con algunas compañeras. Este trabajo apostólico, fue reconocido por el obispo de Carcassonne, en noviembre de 1855. Desde un principio, María Teresa detalló en las constituciones, que estarían destinadas para acoger y educar a las huérfanas, expuestas al peligro de la mendicidad y en especial, la prostitución femenina. María Teresa viviría un tiempo de sequedad espiritual, que ella misma lo relata así. Durante aproximadamente tres años, entre 1859 a 1862, mi alma vivió en la oscuridad, agitada por violentas tentaciones contra la fe, de odio contra Dios, casi ininterrumpidamente. Tenía algunos respiros espirituales, en que me sentía nuevamente llena de Dios y confirmada nuevamente en lo que concernía a su llamado, con la obligación formal y rigurosa de mantener la pequeña semilla que él había puesto en mis manos para él. Después de esta pesadilla espiritual, abandoné la dirección espiritual de mi tío, porque nuestro estilo de vida, no alentaba la participación de los matrimonios ni estimulaba nuevas postulantes, perdíamos vocaciones por no poder encausarlas adecuadamente. Por ello, elegí al padre Paolo Ginac, como nuevo director espiritual, que me sugirió que le diera al legado una verdadera forma religiosa con votos perpetuos. Me sometí a un mes de retiro, bajo su dirección. Luego de la cual, en junio de 1864, hice un voto especial de pobreza, renunciando a todos mis bienes. Comprometiéndome a no tener nada para mí, reconociéndome ante Dios incapaz de poseer nada. Este voto, me ha procurado tesoros de gracia. Mi alma estaba nuevamente muy entusiasmada por el deseo de trabajar y sacrificarme, en la medida de lo posible, para promover la gloria de Dios. Por lo cual, empecé a recibir del Señor la gracia de mantener una oración meditativa profunda. Pronto, mi tío canónico apoyó esta nueva orden, a la cual nombramos como Congregación de María Auxiliadora, para lo cual fundamos la primera casa, que compramos con los dineros de mi herencia paterna, en un antiguo edificio de Ulus, al que nos mudamos, junto a mi pequeña comunidad de damas, en septiembre de 1864. Inmediatamente, comenzamos a ayudar a las jóvenes que vivían en situación de calle. Para las cuales, conseguíamos recursos haciendo órdenes de trabajo, como modistas o refaccionadoras de ropa. También cuidábamos niños pequeños. Visitábamos las fábricas, retirando a las muchachas jóvenes que se encontraban expuestas a la burla y el abuso de hombres inescrupulosos. El alma de esta nueva institución, será vivir al alero de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, manteniendo un culto reparador, perpetuo, para gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo. Pero teníamos que consolidarlo, y para ello, llevaríamos una vida aún más austera. Teníamos tan poco espacio y medios, que yo dormía en el suelo desnudo. Bajo la dirección de los padres jesuitas, la nueva familia religiosa, que bautizamos como la Sociedad de María Auxiliadora, se consolidó y creció. Monseñor de Epres, entonces, arzobispo de Touluse, en 1867 aprobó provisionalmente las constituciones que le habíamos presentado, y nuestro Santo Padre, Pío IX, el 19 de diciembre de 1868, nos otorgó al Instituto el decreto de alabanza. Inmediatamente, acompañada por la sierva de Dios Elizabeth Lupe, verdadera guardiana del espíritu primitivo de nuestra congregación. Fundamos una casa en Lyon, y otra en Amiens. En 1870, debido a la guerra entre Francia y Prusia, junto a nuestra comunidad, debimos refugiarnos en Londres, en donde continuamos ganándonos la vida con trabajos de costura. En mayo de 1871, luego de pactada la paz entre ambos países. María Teresa, regresó a Francia, acompañada por la madre Francisca Borgia, la cual, había sido aceptada en la congregación, con cuarenta años de edad, por la recomendación de algunos padres jesuitas. La sociedad de María Auxiliadora pronto floreció nuevamente en siete casas, pobladas por cien religiosos. El tiempo de la posguerra, estaba lleno de huérfanos y carencias por doquier, así que el trabajo de la sociedad, era más necesario que nunca. Siendo la primera medida de la fundadora, el reinstaurar en Toulouse la primera casa de huéspedes para jóvenes trabajadoras. María Teresa, frenó la fundación de nuevas casas. Porque los recursos económicos escaseaban. Sin embargo, la madre Borgia, convenció al resto de las hermanas que multiplicar las obras, aumentaría los ingresos y las vocaciones que tanto necesitaban. Así es como la propia fundadora, María Teresa de Soubirán, a menudo se encontraba sola, oponiéndose a proyectos para la apertura de nuevos hogares. Ante el voto unánime de las consejeras, por lo que ella debió aceptar la expansión de la orden, pensando que, si todos lo aprobaban, ella debía haberse equivocado al oponerse. En realidad, María Teresa, tenía el defecto natural de la confianza excesiva en el prójimo. Ella no pensaba mal de nadie. En sus notas íntimas, ella misma, escribirá. Tal como María Teresa lo había anticipado, a fines de 1873, la madre Borgia, declaró que la congregación estaba en camino al fracaso porque debía un millón seiscientos mil francos. Aunque ella misma junto al consejo de la congregación, eran las arquitectas del colapso financiero, tuvo la audacia de hacer responsable a la fundadora María Teresa, a la cual, culpó de lo sucedido, acusándola de orgullosa, ambiciosa, incapaz para administrar y gobernar la congregación. En esa reunión, frente a todo el plantel de religiosas, María Teresa asumirá, diciendo. Yo, creyendo hacerlo bien. Fui infiel a mi cargo, por demasiada confianza y falta de una buena dirección. Inmediatamente, todas las monjas opinaron que la fundadora debía ser reemplazada por Francisca Borgia, que fue elegida madre provincial de la congregación. María Teresa, abatida por la traición y la culpa. Escribió entonces. He sido abandonada por todos aquellos a quienes amaba, por aquellos en quienes había depositado toda mi confianza. Fui rechazada, sin asilo, con la responsabilidad de todo lo que parecía sucumbir, acusada por todas las desgracias que estaban a punto de caer sobre el Instituto de María Auxiliadora. Sin embargo, me vi obligada a guardar silencio ante todos, dejando que todo me pesara sola. Para evitar escándalos y enfrentamientos, decidí abandonar mi oficina, aceptando a la madre Borgia como la nueva superiora, porque la consideraba capaz de reparar el daño que sólo ella misma había causado en mi congregación. El Señor me hizo presentar con evidencia, que de esta renuncia, dada con tanta libertad, habría resultado mi salida de la sociedad, y mi corazón se estremeció indignado al ver mi vocación traicionada. Asustada. Mi alma estaba desgarrada y angustiada de una manera inexpresable. Marchaba, pero sin saber dónde, ya que no veía ni un lugar en la sociedad, estaba aniquilada en cuerpo, en espíritu y sin nada. Pero aún me queda la gracia de Dios, hecha por mi voto especial de pobreza. Pido perdón a mi Señor, porque soy débil, y todo esto me hizo estremecer de dolor e indignación. Soy débil, y por ello, algo de mí se rompió, se separó y cayó. El Señor me mostró que tendré que pasar por muchas horas de dolor, pero yo siento, que es la forma en que Él me pide que lo acompañe en su Santa Cruz. Yo sé que todo es por mi propio bien. Le digo que sí, una y mil veces. En mi corazón yo escucho que mi Señor me dice. Tu misión ha terminado, pronto no habrá lugar para ti en la sociedad, pero guiaré todo con fuerza y dulzura. Incluso, nuestro director espiritual, el Padre Ginac, apoyó mi destitución. Durante este periodo de dolor sentí hambre, frío, miedo, grité piedad, y lástima. Y mi alma se sintió consolada, vigorizada, por lo que disfrutó de una profunda paz, aunque muy amarga. En la que yo no le habría cedido mi lugar a nadie. La madre Francisca Borgia, fue reconocida en febrero de 1874 como superiora general de la Sociedad de María Auxiliadora por el propio arzobispo, en Burgos, ya que la casa madre del instituto se encontraba en su diócesis. María Teresa, tenía ahora prohibido poner un pie en la casa central. Por lo que acudió al hospital en Clermont-Ferrán para pedirle asilo a las hijas de la caridad. Durante el viaje, se vio obligada a pasar la noche en un prado, con la cabeza apoyada contra una maleta, en la que cuando sus padres y tíos murieron, le había dado a su familia religiosa todos los bienes heredados. En el hospital, María Teresa, se puso bajo la dirección del Padre Perrar, superior de la residencia. Que le exigió un informe de conciencia. María Teresa, permanecería en una habitación de hospital, mientras solicitaba su reingreso en las hijas de María Auxiliadora. Pero, la madre Borgia, le denegó el regreso, informándole que la comunidad ya no la quería, mientras que por su parte, informaba ante el consejo de la congregación, que María Teresa ya no quería volver a la congregación. La madre de Soubiran, escribe. La confesión y la absolución tres o cuatro veces a la semana me ayudan mucho. Me siento bien aquí en el hospital, me tratan bien, pero no satisface mi naturaleza. El Señor me hace ver mi nada, mi miseria, pero sin desaliento. Espero que todo esto sea provechoso para mi pobre alma. Yo continuaré orando por mi familia religiosa hasta mi último respiro. Si bien, la madre Borgia, le ofreció el regresar, pero a la casa de Londres. María Teresa le respondió. Madre mía, debemos olvidar el pasado como usted dice. Ciertamente hay secretos de amor y misericordia. En el cielo conoceremos la explicación de lo que nos hace pensar, pero, hasta ese momento, debemos, como dice el Padre, hacer una virtud de la necesidad. Después de recibida esta carta, María Teresa ya no era aceptada en el hospital. Por lo que intentó ingresar en el Carmelo o en la visitación, pero ya tenía cuarenta años, era una expulsada de su propia congregación, y no tenía dinero para una dote. Por lo que la única congregación que la aceptó, fue el monasterio de Nuestra Señora de la Caridad en París. En la sección de los jubilados, entre las damas seculares. Para María Teresa, era un tiempo de penitencia, allí pasó sus días orando, cosiendo y arreglando ropa interior. Solía decir, sólo Dios es, y fuera de él no hay absolutamente nada. Se refugiaba en la oración y penitencia. En esta comunidad, acogieron a esa mujer vestida de negro, con rostro sufriente, pero llena de humildad y bondad, que de vez en cuando se arrodillaba ante la superior a del convento, con los ojos llenos de lágrimas, rogándole que la admitieran entre sus hijas. Siendo aceptada finalmente, en la Navidad de 1874, cuando María Teresa de Soubirán, con cuarenta años de edad, se convirtió en una novicia. Ella escribe. «Como hija del amor, vivo en paz en el seno de mi Dios y disfruto mucho de él. Tengo para mi Señor, la confianza del niño en los brazos de la más tierna de las madres. En Cristo, en él, y con él ya no temo nada, espero todo de mi Señor para mí y para aquellos que amo, en el tiempo y en la eternidad». Pero había un problema, no tenía la dote para ingresar, y a causa de la edad y los malos cuidados, pronto comenzó a enfermar. Ya envejecida, tendría que trabajar en oficinas de segunda categoría. Mientras servía a las niñas, enseñando un poco de catecismo a los recién llegados. En pocos meses, fue confiada como ayudante de maestra de novicias. Así fue avanzando en esta nueva vida religiosa. Muchas postulantes, la preferían a ella, antes que a la propia maestra principal, lo cual causó celos, que terminarían por separarla de las funciones de enseñanza a las nuevas hermanas. María Teresa, fue enviada a ayudar a las jóvenes agresivas, que venían enviadas por el tribunal penitenciario. Ella misma agradeció este trabajo, diciendo. «Yo, soy una admitida por compasión y caridad». Por lo cual, entregaba toda su paciencia, para enseñar a las niñas problemáticas, a quienes les regalaba hermosas imágenes que ella misma pintaba. Una de las muchachas, más tarde declararía. La hermana Soubirán nos sorprendía por su humildad y el respeto que mostraba a todos. En enero de 1881, su propia hermana, María Javiera, debió ser recibida en las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad, porque había sido expulsada desde las hermanas de María Auxiliadora, por la déspota Madre General Aborgia. Al reencontrarse las dos hermanas, juntas dijeron. «Adoremos los designios de nuestro Dios, inclinándonos ante su voluntad más santa e incomprensible». Entonces, el voto personal hecho tantos años atrás por María Teresa se cumplía. «Yo prometí siendo una jovencita, que nunca disfrutaría de ningún gozo para mí misma, sino todo se lo ofrecería a Dios, para entregarme al Cristo crucificado por medio de mis sufrimientos. Mi deseo, durante mis últimos años, es transformarme en una víctima de expiación para la salvación de muchos». A contar del año 1885, las propias hermanas del monasterio, pidieron que fuera removida de la enseñanza. Pues aparte de tener una salud debilitada, las novicias la buscaban como consejera, pasando por encima de otras hermanas de mayor rango. Esto causó, que María Teresa fuera designada como portera del monasterio. Lo cual la hizo enfermar aún más. Ella escribió en esos años. «Es difícil vivir sin interés en nada, sin la confianza de nadie, sin poder confiar en nadie. Pero eres tú quien lo quiere, Dios mío, y con tu ayuda me haces cumplir con esta serenidad. Me entrego a tu santa voluntad con toda mi alma». Para mediados de 1888, fue diagnosticada de tuberculosis crónica, la cual se había diseminado también hacia su estómago, casi no comía por lo que adelgazó enormemente. Debiendo ser trasladada a la enfermería, con las piernas y los pies hinchados, esos días, debilitada, vivió una profunda sequedad espiritual. Ella decía. «Los días me parecen interminables, y las noches amargas». A pesar de ello, una de las hermanas que se encontraba en crisis espiritual, acudió ante la moribunda María Teresa, que le aconsejó. «Confíe en María auxiliadora, ella la ayudará en esta crisis». Esto, causó más reselos y más aislamiento. Pero, María Teresa de Soubirán, ya estaba fortalecida y entregada al amor a Cristo, por lo cual, en sus últimos días, se refugió en las armas que usó toda su vida. La oración y el rezo del rosario. En ese momento, fue visitada por su hermana Javiera de Soubirán. ¿A quién le dirá? «Dios tiene planes de muerte para mí, y debo abandonarme en la cruz. ¡Qué bueno es el Señor con mi alma, me consuela y me asegura que tampoco abandonará a nuestra pequeña y querida congregación de María auxiliadora. El Señor ha hecho demasiados milagros para nuestra sociedad. Nuestro instituto no perecerá. Dios no lo abandonará. Usted lo verá hermana mía, luego de mi muerte, todo cambiará en las hermanas de María auxiliadora. La muerte es la puerta necesaria de la vida. Ahora, en el final, ¿qué efímera y banal resulta la vida? Señor ten piedad de mí. Estoy muy feliz de ir a ver a nuestro Señor. Luego de lo cual, falleció en Santa Paz, a los cincuenta y cinco años de edad, el siete de junio del año mil ochocientos ochenta y nueve, después de haber suspirado, ven, Señor Jesús, ven. Trató de hacer la señal de la cruz, pero no llegó a persignarse. Siendo sepultada en el cementerio de Monteparnaso, en la cripta del convento de Nuestra Señora de la Caridad. Diez años más tarde, sus restos fueron trasladados a la casa madre de las hermanas auxiliadoras, en